Hola, hoy te voy a hablar acerca de este animalito, es un canguro, si te fijas es la letra K, en inglés se pronuncia K y el sonido es K, como si dijeras kangaroo, te voy a hablar un poco acerca de estos animales. A kangaroo has large powerful back legs and small front legs, it is also a long thick powerful tail, a kangaroo can fight with its front leg and balance with its strong tail, a kangaroo can jump about 25 feet, he may go up to 40 miles an hour. Some kangaroos live in trees, baby kangaroos are called joys, the mother carries the baby in a pocket or pouch for weeks. Un canguro tiene patas traseras largas y las patas delanteras cortas, también tiene largas y fuertes, muy fuerte una cola. Un canguro puede pelear con sus patas delanteras y se puede balancear con su cola tan fuerte. Un canguro puede brincar a cerca de 8 metros y puede correr 64 kilómetros. Algunos canguros viven en los árboles, a los bebés canguros, a las crías se les llama joys. La mamá carga al bebé en una bolsita que tiene adentro por semanas, entonces this is a kangaroo.